De este tema hablaremos esta noche en Economics Verano, aquí por el 12. De Quintela, el gobernador de La Rioja, aquel que había prometido renunciar si mi ley ganaba la presidencia. Ahora, prepara la emisión de una cuasimoneda para pagar los salarios de sus empleados públicos, el único empleo que crece en su jurisdicción. Economics, con Roxana Acoto.